Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llego al Festival de Calzado Rómulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con la avenida Cuarta Norte y agonada al Parque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. Originamos desde el Festival del Calzado, aquí en la Universidad del Calzado, y es Calzado Rómulo. Don Rómulo, bienvenido. Este encanto de público, la gente disfrutando. Pues más allá de esos buenos precios, si hay esa excelente atención, es la maravilla y la actitud y la felicidad del público venir a saludarlo y saber que tienen contacto con usted y con la empresa, y se sienten en familia. ¿Esto tiene un mensaje importante? Sí, la verdad que yo le quiero dar las gracias a la gente, porque siente verdaderamente que lo que ha comprado siempre ha sido un producto que le ha servido tanto en la parte económica y la más importante, que es la salud. Y ve uno el agradecimiento de las señoras, de los señores, que gracias a Dios cada día nosotros estamos haciendo el zapato pensando más en esa característica, en la comodidad. Por lo menos ya tenemos el zapato elegante, que es un zapato que es Kennen, lo sacó Charles, un modelo que la horma Kennen. Me gusta mucho y es el zapato que hoy en día las personas con corbata y todo se lo pueden colocar. Claro. Cuando hablamos de este confort, de esta buena economía para las familias, hablamos de un sueño hecho realidad. ¿Cómo nace esta idea de tener un zapato saludable, con buen confort, en este sueño hoy de la universidad? Bueno, gracias a Dios de pronto ha sido más la preocupación de estar uno atento a que el producto mejore cada día más, porque entiende uno mucho el tema de lo que es la competencia. O sea, cada día la competencia se llega más y más y más, entonces no podemos nosotros empezar a hacer de pronto cosas que tienen que ver de pronto. En ese capítulo, de pronto ve uno que puede verdaderamente hacer un zapato económico, bueno, que esa marca se distinga, se diferencie. Así lleguen marcas del exterior, no las conocen, pero ya saben que comprar un zapato de Rómulo está comprando salud y está apoyando a nuestro Valle del Cauca. Es la cosa que a uno le gusta. Que además tiene un buen mensaje para la comunidad. Don Rómulo, algo muy importante, ¿qué es el Festival del Casado y qué hace diferente este festival de otras actividades igual? Sí, la verdad que de pronto es como apoyar la industria del Valle del Cauca. Aquí tenemos en Cali de pronto muchos talleres pequeños, ya estamos viendo de que de pronto estos jóvenes o estos muchachos o estos señores que tienen estos talleres traten al máximo de crecer como sin temor, lo que hablábamos ahora a rato. A veces les da un poco de temor pagar un programa de televisión de publicidad. Era una buena inversión. Entonces, yo creo que esto sirve tanto para ellos, para ellos, porque así es como uno aprende, ¿no? Uno aprende desde los ejemplos de los demás, de ver de que uno invirtiendo, haciendo un producto de buena calidad, no siendo esa persona ávara, no queriendo a toda hora llenarse uno de plata, pues, sino que hacer un trabajo como más social, como lo que hemos venido haciendo, como tú lo has manifestado siempre y le has dado a este programa casi la Universidad del Calzado. Es algo que tratamos al máximo de que estas personas vean la experiencia y crezcan. Y cada día, este programa de ventas al de tala que se está haciendo en Calzagosto, me parece bien, o sea, no lo veo como algo negativo, porque yo nací allí verdaderamente, fuimos impulsores, sino que ya no damos abasto. ¿Fundadores de ese evento como tal que también aporta a la economía de Calzado? Sí, señor, y ya no dábamos abasto, porque realmente es demasiada la clientela que quiere a Rómulo, y mucha gente de pronto nos decía, ay, pero fui y no pude comprar el Rómulo, entonces nos daba a pesar. Tiempo y espacio, bueno, usted tiene aquí el listado de precios, ¿hasta cuándo va el evento? Y hablemos un poquito de este listado. Bueno, el listado de precios del zapato es, dama, sandalian, cuero 38 mil, sandalia 40 mil, perdón, bota, botín 45, hombre casual 55, hombre bota 60, y tenemos tela 30, 30, 38 y 40 mil. Pero son zapatos de costo, y volvemos y retomamos, son zapatos que están por debajo del costo, para que la gente no piense de que estamos botándolos, no, está por debajo del costo, porque nosotros no mandamos los trabajadores para la casa, hacemos inventario, nos ahorcamos nosotros pagando la seguridad social por dos o tres meses, cuando está difícil la situación, y guardamos esos productos allí, para cuando llegue este evento, por lo menos sacarle el costo de lo que hemos pagado, porque aquí ha pagado los impuestos, pagado a los trabajadores, pagado la salud, y nosotros con los zapatos allá guardados. Por eso nosotros, y le damos gracias a la clientela que tenemos verdaderamente, porque es una ayuda, comprar ustedes los productos nuestros, es una ayuda a su bolsillo y a su salud, y a que la gente tenga ese empleo, y no tenga que salir a la calle a hacerle daño a nadie. En esta economía del país, con tantos altibajos y falencias, una manera de vender al costo, incluso perdiendo algo mínimo, es una manera también de apalancar, reinvertir para lo que viene, porque esa es una etapa importante, poder sostenerse, ¿no? Sí, no, eso que tú dices, de pronto, mucha gente no lo maneja, pero realmente en la parte empírica, como es, son cosas que hay que tomar el riesgo, se ve que hay veces que uno no gana, pero pues la realidad es que todas las veces uno no va a ganar. Y hay una satisfacción, ¿y sabe para quién es? Para el consumidor, para el mercado, para la familia. Y a eso es lo que nosotros verdaderamente le trabajamos, le apuntamos siempre a que la gente pueda conseguir un producto económico y hacerlo masivo. Lo que hacen los chinos, los chinos hacen una labor muy importante, y yo la verdad que en vez de hablar mal de ellos, antes los felicito, no es mi primera vez, los felicito mil veces a estos señores por la disciplina, por el costo, porque si no hubiera zapato chino, la gente tendría que andar descalza aquí en Colombia, porque no somos capaces, aquí en Colombia no somos capaces todavía, de producir la cantidad de pares de zapatos que se necesitan aquí en el país. Entonces yo antes le doy gracias a los chinos que tienen esa capacidad de hacer zapatos económicos, y esas cosas así por el estilo. Muy bien, don Rómulo, felicitaciones por pensar en el pueblo, en la gente, en el cliente, en esas familias que viven encantadas en estos casi 40 años de Calzado Rómulo, a la Universidad del Calzado, y desde el Festival del Calzado para despedir, don Rómulo, el tema de la paz. Hoy nace una preocupación para el país, pero no hemos perdido la esperanza, usted aportó la paz desde lo empresarial, sé de eso, desde lo personal, y aquí lo han visitado ustedes desde el presidente, ministros, cualquier cantidad de líderes nacional, y siempre han felicitado a usted buen trabajo. ¿Qué mensaje tiene usted como Rómulo Marín, como empresario de esta universidad, para que no bajemos la guardia, no agachemos la mirada, y vivamos llenos de esperanza por este país que queremos? Bueno, lo que cuando tú dices no bajemos la guardia, la verdad que esa es la frase, ¿no? Hay que bajar la guardia ante la actitud de esa forma tan fuerte, tan difícil, que colocan a las personas en ataque, que hacen de que no encontremos la paz. A mí me da tristeza, me da tristeza entre comillas, porque ahora vamos a ver quién es el berraco que se va a enfrentar, o cuál va a ser el berraco que va a doblegar, o a decir, bueno, venga, vuelve nuevamente, no vamos a perder 12 años, hermano, vamos a perder la plata, estamos perdiendo mucho dinero, pero atrasamos el país, si verdaderamente nosotros no colocamos a unas personas que tengan corazón, que tengan mente y que evalúen esta situación, porque nos van a hacer daño, de temor de que lo puedan matar, o sea, cada día no vamos a tener que andar 20 guardaespaldas, no alcanzan, entonces ahora que ya hay otra guerrilla, vamos a tener que poner otros 30 guardaespaldas y volver a guardaespaldas, y a la gente del exterior no le interesa eso, a la gente del interior, del exterior le interesa tener un país en paz, había tanta gente esperando la hora de la paz que me tiene a mí hasta deseoso de tener que ir a llorarle a alguien, para que ojalá dejen hacer la paz, por favor. Muy bien, don Rómulo, pues muchas gracias por estar con nosotros, es una voz autorizada en este tema, cuando yo hablo de no bajar la guardia, es la referencia a que no bajemos la guardia en esa búsqueda de la paz, apoyando desde la empresa, usted aquí genera más de mil empleos, y si hay mil empleos directos, aquí usted tiene mil soluciones de empleo, mil soluciones para mil familias que esperan el mínimo vital en casa, esto también es un aporte a la paz, porque ¿qué hacemos con mil desempleados más en la ciudad? No, que uno dice, y uno dice, pues uno llega y coge un avión como muchos, compra un tiquete de 600 dólares, se va para Miami, y tranquilo, no se preocupan por nada más, y dejan al pueblo aquí hermano, matándose, acabándose, que lo sigan deslechando, que le sigan haciendo, a mí me da mucha tristeza, y otra cosa que yo dije ya también, es la siguiente, yo no vuelvo a decir nunca más que suban el salario mínimo, porque si subieron el salario mínimo, ¿cuánto lo subieron? Aproximadamente 40 mil pesos. 40 mil pesos, y le meten el 19% a la gente, al IVA, entonces, donde le suban el 20%, ¿cuánto le correspondería subirle al IVA? ¿Sí me entiendes? Tienen unas cosas que uno dice, como que dice, hoy en día están comiendo menos los trabajadores, que hace dos años, por decir algo, porque todo está más costoso, y hay más normas, hay más detalles, más multas, más cosas, que uno se queda aterrado de ver esta situación, que ojalá por eso Dios quiera que ganen los que merecen ganar. Y que lleguen los líderes ideales al pueblo para darle un cambio a nuestro país. Don Romulo, de nuevo, el abrazo fuerte del Festival del Calzado para este gran cielo. Muchas gracias hermano, y le agradezco mucho a usted por creer en este personaje, y creer siempre en lo nuestro, gracias a la zona B de mi amigo Andrés Merlano. Para ti, ¿qué es gusto? ¿Gusto? Sí, gusto. Algo que me encanta. Pues llego al Festival de Calzado Romulo, del 29 de agosto al 1 de septiembre, para que te des gusto con precios de fábrica. Te esperamos en nuestra fábrica, en la calle 70 con la avenida Cuarta Norte, y agonada al Barque del Amor, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ven y date gusto. ¡Suscríbete al canal!